Me internecen, que ahora sí tienen interés en los puntos de acuerdo, en las iniciativas. Déjenos ayudarlos, dicen. No, hombre, de esas ayudas no queremos. Ya por décadas el pueblo fue ayudado y fue ahogado en la miseria, en sangre y en la desesperanza más absoluta. Se los dije en la Cámara de Diputados y se los digo hoy aquí. No tienen ninguna posibilidad de ganar las seis gubernaturas que hay en juego este año. El año entrante perderán Coahuila y el Estado de México y en 2024 refrendaremos la presidencia de la República porque nada representan. Simples juguetes del capital extranjero, simples juguetes de Claudio X. González, simples juguetes de la oligarquía nacional. Muñecos de guiñol de los más oscuros intereses que la patria hoy combate con energía y con firmeza. Sí, termino, presidente. Más de 15 millones de votos en favor del compañero presidente a pesar de que sabotearon la consulta de la revocación del mandato. Tengan para que aprendan.